¿Estás solo? Sí, mamí. Un poquito. ¿Puede que viene el carro todavía en el barrio? ¿Puede, pude, 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 pude. ¿Puede que viene el carro? Eso es lo que hacen sus pulmones cuando ustedes inhalan el cigarrillo. Ese es el proceso de inhalación, ¿cierto? Todos pensamos que lo tóxico, chicos, todos pensamos que lo tóxico del cigarrillo ingresa cuando uno inhala. Lo que pocas personas saben es que el mayor daño en el pulmón y los órganos ocurre cuando se exhala. Estamos viendo lo que pasa en la inhalación. Ahorita vamos a mostrar qué pasa con la exhalación. ¿Listo? ¿Sí ven todo el humo que le entra al pulmón? Con un solo cigarrillo. Uno solito. Escucho, Leon. ¿Te puedo tumbar? ¿Tienes que salgan algo aquí? Dejala meterla. Dejala meterla. Dejala meterla. Dejala meterla. Dejala meterla. ¿Ya puede ser? Por si tiene un chico popular. Esto demuestro que es un chico popular. Resulta que en el organismo nosotros no tenemos un filtro. El ejercicio se hace con el filtro. Para demostrar qué es lo que queda dentro del pulmón. Pero la idea es que ustedes van a... Cuando ustedes fuman, el cuerpo no tiene un filtro. Si tuviera un filtro, lo sacaban. ¿Me ayudas a destapar esto? Ah, pero escúchate que salga la gana. Ese fue el proceso de inhalación. Vamos a mirar el de exhalación. ¿Están viendo que salió? Sí, 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 sí. A vernos, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a ponerle ánimo. Espere, ahora que no las hagan. Mis queridos muchachos, esto es lo que queda de su pulmón. Después de que ustedes se pongan. Con un solo cigano. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, amarillo. Tienes que soplar el aire. Tienes que soplar el aire. Estápalo y sácale el aire, Pau. Estápalo. Quítale la tapa. Quítale la tapa. Quítale la tapa. Sí, querido. Muéstrales a los chicos qué es lo que están haciendo. Más de que usted, por favor, un poquito. Ay, está llorando. Yo no quiero. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo no quiero. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿És cierto, Manuel? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se te quedó? ¿Ya lo vieron? ¿Yo qué? 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 En ese sí quedó mal. Cinco ver, por favor. Bueno, es que no lo puedo sacar. Muy bien. ¿Ya vieron qué es lo que queda en el pulmón? Esto nunca tocó la colilla. Esto quedó en la boquilla, recibiendo los más de 40.000 venenos que tiene el cigarrillo. De los 40.000 venenos, sabemos que 32.000 científicamente están comprobados como cancerígenos. ¿Tienen el folleto en la mano? Sí. Listo. Diez datos alarmantes sobre el cigarrillo, señores. Uno, es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. Dos, mata a casi 6 millones de personas al año. Tres, más del 10% de las personas que fuman a causa del tabaco no eran fumadores. Cuatro, más del 80% de esas muertes evitables pertenecen a países pobres. ¿Quiénes son los que más fuman? Ah, bueno, los pobres. Cinco. Chicos, el aumento de impuestos es eficaz para evitar el consumo en las personas jóvenes. Seis, uno de cada 10 adultos en el mundo mueren por fumar. Siete, el aumento del precio puede disminuir hasta un 4% del consumo en países ricos y un 5% en países pobres. Ocho, la prohibición de venta al menudeo ha sido efectiva en los últimos años. Nueve, el tabaco contiene tolueno, examina, que es la misma cera que usan para las velas, ácido esteárico, cadmio, que es el que viene en las pilas, lo que hace tóxica a las pilas, butano, que está comprobado como un cancerígeno, ácido acético, ¿qué es? Vinagre, metano, monóxido, ¿saben cuál es el metano? El gas que usan en su casa en los cilindros, ese es. Ese no es propano. Monóxido, viene el metano, que viene el gas metano. Ah, ¿has visto el gas que producen los cerdos? Ese gas. Es metano, por eso viene la tubería. Pero también se usa. Hay variedades de gas. Listo. Arsénico, ¿qué es el arsénico, hijos? Un veneno. Un veneno, utilizado para limpiar oro y joyería. Metanol, los cuales son tóxicos, todos para el cuerpo humano. Diez, se prevé que el humo de tabaco aumentará en 10 años un 30% más las muertes por época. ¿Todos vieron cómo quedó el filtro? Sí. Ahora, ¿alguno quiere oler la botella?